Pies ligeros A Peppa le gusta jugar con pies ligeros Ups Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa ¡Sí, mami! En junio jugamos juntos, se los juro Esto es lo que haremos Así que ajustense los cinturones Porque en junio les traemos justo lo que necesitan ¡Juegos! ¡Juguetes nuevos! Y héroes que luchan por la justicia De la jungla a la mejor jugada De Japón hasta Júpiter En junio jugamos juntos Aquí, en Discovery Kids ¿Por qué le dicen topo si es un ratón? ¿Por qué ama los quesos con tanta pasión? ¡Qué orejas tan grandes me dan impresión! Cuando usa sus dientes parece un león Está mega rico, gracias Porque los abrazos son su perdición ¿Un abrazo bomba? ¿Cómo entra en su cuerpo tanto corazón? ¡Ja, ja, ja! Topo Jillo Este mes En Discovery Kids ¡Atención amigos! ¿Listos para un plan super fantástico? Porque vamos a un super desfile ¡Al desfile! Seguido de una super tarde de juegos Al final, una super fiesta de pizza ¡Qué rico! ¡Fiesta de pizza! Solo falta que se pongan super fume Así que pónganse super fume Y vengan a la Primaria de Héroes Este mes En Discovery Kids Solo hay una cosa que un corta pinzas no puede cortar ¡Una orilla extra gruesa! Bien pensado, Polly Oh, tú siempre dándome el impulso Llega Discovery Kids Alguien a quien ya conoces muy bien ¡Hola, papá! ¡Nos vemos, papá! Espera un segundo, Pinocho ¡Sí, Pinocho! Será mejor que grabe en este momento Y viene con todos sus amigos de la Villa Encantada ¡Muñecas, duendes, príncipes, brujas, ogros! ¡San un montón! ¡Esto es increíble! ¡Hola, nuevos amigos! ¡Súmate a este increíble grupo! Pinocho en la Villa Encantada Nueva serie Lunes 20 de junio Siete de la tarde En Discovery Kids Si tienes calor O tienes sed Prueba con frutas Que te harán bien No digas no Prueba una vez Con estas frutas Todo irá bien Si tú quieres bailar Si tú quieres reír Prueba con frutas Te vas a divertir Quiero una, dame una más Dame frutas Quiero otra y otra para mí Ya soy feliz Ya soy feliz ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero saber ¿Por qué el espacio será tan oscuro? ¿Por qué las estrellas no iluminan todo? ¡Ay, son tantas preguntas! El Mundo de Luna Este mes En Discovery Kids ¡Bien, bien, 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 bienvenidos al Cine Club de Discovery Kids! Elige el asiento más cómodo porque las mejores pelis están aquí ¡Hola! Con historias para vivir en familia y junto a tus amigos favoritos ¡Mira! ¡Ay, ya quiero verlas! ¡Preparado! ¿Estás listo? ¡Te esperamos! Querría que me acompañara Cine Club Este mes En Discovery Kids ¡Creatividad activada! Estamos en Mundo Kids Regresamos con Peppa Está un poco inclinado Quizá deban jugar al fondo de la colina ¡Presenta la colina! ¡Presenta la colina! -